Y justamente después de varios días, finalmente fueron entregados los cuerpos de las víctimas mortales de este accidente en Tuxcueca. Tanto los familiares de los deudos como los heridos, hay que decirlo, han recibido apoyo en todos estos días por parte de las empresas. Fueron entregados los 14 cuerpos de las víctimas del mortal accidente carretero que se presentó el pasado miércoles en Tuxcueca. Diez hombres y cuatro mujeres fue el saldo fatal que dejó una falla mecánica en un autobús de transporte privado que se dirigía de Mazamitla a Tuxcueca. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de Ocotlán. Todos ya fueron reclamados y entregados a sus familiares. Por otro lado, aún siguen hospitalizadas las personas que resultaron lesionadas. Siete mujeres y doce hombres que fueron trasladados a distintos nosocomios para continuar con su atención médica. Sus familiares continúan pendientes de su estado de salud. Hasta el momento, la empresa de transporte dio a conocer que se han hecho responsables de los gastos médicos y funerarios de las víctimas. Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.